Los oscuros hechos destapados en la Gerencia Regional de Salud han alentado a no ceder un milímetro en la lucha frontal contra los actos de corrupción en el gobierno regional de Lambayeque. Sin perder la brújula de las acciones a emprender, el vicepresidente regional Juan Pablo Orna confirmó que estas continuarán, tal como se ha hecho en las últimas horas, como la denuncia formulada ante el Ministerio Público por la desaparición de repuestos de maquinaria asignada a la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Ya está en la web la denuncia de nuestro gerente regional de transportes, el doctor Luis Falla Salle Verdi, quien señala que han sido sustituidos seis inyectores de una máquina determinada, cuyo valor es de 300 dólares cada uno. Eso ha sucedido dentro de esa misma área de reparación, lo que significa, como ustedes ven, que lo que está institucionalizado, o sea, cuando está en manos de un trabajador esta situación, tiene responsabilidad, no pueden desaparecer seis inyectores, ¿no? ¿Cómo han sido sustraídos? ¿Por dónde han salido? ¿No? Entonces, la lucha contra la revolución es de todos los días, es permanente, todos nuestros funcionarios ya está hecha la denuncia y ya están encauzados los responsables y ya se están haciendo la investigación. Eso sí, tiene que haber debido proceso, porque una cosa es salir a un medio de comunicación y tiene que hacerse su debido proceso, y en ese nivel estamos. En el caso específico de los trabajadores del sector salud que ya llevan dos semanas en huelga, insistiendo en la salida del administrador Juan Carlos Contreras, Orna Santa Cruz los calificó de mafiosos, pues solo buscan evitar las sanciones que de todos modos les serán impuestas. Entiendo yo que el día de hoy ya el tema del almacén estaba resuelto, lo que pasa es que hay un, ya ustedes saben, trabajadores metidos en corrupción, un jefe de almacén pues que no quiere dar las llaves, que es justamente el más grande delingote que debería estar preso, para señalar que ahí se está restableciendo el principio de autoridad. Aquí no va a haber boicot contra la gestión por parte de un grupo de mafiosos que están implicados en algunas empresas y en algunas adjudicaciones. Respecto a la fiscalización que vienen haciendo consejeros regionales, Orna Santa Cruz refirió que esta debe ser seria y sin afanes partidarios, que solo busquen ganar protagonismo e intenten afectar la imagen del presidente Humberto Acuña. Los señores hablan, los consejeros hablan, les han mostrado documentación sobre sobrevaloración. Por ejemplo, ¿quién ha sobrevalorado? ¿Qué monto es? ¿Y quién es el responsable? No, se habla en términos generales, porque alguien le dice. Yo la respeto mucho a las consejeras, pero por ejemplo si se han ido a la puntilla, ¿qué podrían desde el punto de vista de la ingeniería resolver? Si es en el caso de transportes. En todo caso lo que ellas tienen que ir es ir a la gerencia de transportes, entrevistarse con el gerencia de transportes y pedir documentación. Y con gustoso le va a dar el gerente. Todas las gerencias les podemos dar. Para mí que están desinformadas y que más es lo que ha dicho el consejero Carceña, mucho figuretismo, salir a decir cosas sin ningún nivel de confirmación. En todo caso, lo anuncio y lo estoy diciendo, ellas están en todos los derechos de ir a cualquiera de las oficinas del gobierno regional para entregarle documentación sea donde sea. Ya ven ustedes lo que ha dicho sobre el hospital regional, que se atiende solamente a quién? A la gente, a una élite dicen, como si fuera el hospital para los ricos, cuando hay 24 mil personas atendidas a la fecha. Orna Santa Cruz invitó a los consejeros de oposición a presentar denuncias documentadas contra la gestión y no lanzar acusaciones sin sustento con el único interés de ganar espacio en la prensa. Por otro lado, la autoridad regional demandó a los pobladores de Cañaris a indagar si el referéndum del próximo 30 de septiembre es el camino correcto para permitir o no la actividad minera en la zona, muy a pesar si la empresa canadiense obtuvo irregularmente un acuerdo a su favor en Asamblea Popular. Los dirigentes de la comunidad campesina y con el gobierno regional y con la empresa se fueron a una cita a Lima. Sabemos que después la empresa, como quien dice, no tomó en cuenta el hecho de su postergación de su asamblea. Lo normal es que tiene que haber un acuerdo de asamblea. Bueno, la empresa ya lo logró y lo logró no respetando el acuerdo que había en Lima y eso lo decimos abiertamente porque nosotros tenemos una actitud. Así que nosotros esperamos que lo del referéndum sea consultado si es legal o no. La comunidad campesina, los dirigentes no pueden hacerse, como se dice de lado, la normatividad. Y si la normatividad dice que es a través de una asamblea, ¿para qué están haciendo un referéndum? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que lo hagan? Si eso no está previsto dentro de la ley. En todo caso dicen que vienen veedores norteamericanos. Eso no interesa. ¿Por qué? Pueden venir veedores de todo el mundo. Lo que interesa es que lo hagan en el marco de la ley. Así que a ellos también les pedimos en el marco de la ley. Si la empresa patea la ley, ellos tampoco no pueden plantear, los dirigentes de la comunidad no pueden estar pateando el tablero. O sea, tienen que hacerlo todo en el marco de la ley. Por lo tanto, deben hacer las consultas de Vitorio de Géminas. ¡Gracias!